Una que no solamente es mala, sino que es muy grave, extremadamente grave, es la que comparto con ustedes a continuación con la reseña que ya hacen los colegas de Efecto Cocuyo. Tribunal dicta privativa de libertad contra miembros de la ONG Azul Positivo. La detención de los integrantes de Azul Positivo confirma patrón de agresión contra el espacio humanitario en Venezuela. Dice así el texto, el Tribunal Cuarto de Control del Zulia dictó este jueves 14 de enero medida preventiva privativa de libertad a cinco trabajadores humanitarios de la organización no gubernamental Azul Positivo, a quienes imputan los cargos de manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Los integrantes de la organización no gubernamental fueron encarcelados el pasado 12 de enero y este jueves fueron presentados ante los tribunales ordinarios necesarios advertir o agregar al contenido de la nota que en ese lapso, entre el lapso de la detención y el momento de su presentación en tribunales, fue interferido, fue interceptado, fue saboteado su derecho constitucional a tener contacto con sus abogados y con su familia. De acuerdo a la información serán recluidos en la sede del DGCIN en Maracaibo, es decir, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que fue el cuerpo que los detuvo y fue el cuerpo que los mantuvo retenidos. Debemos también destacar esto porque se trata de un cuerpo militar actuando contra civiles en medio y siendo objeto de una imputación por delitos civiles. Usted no ve en los cargos imputados, fantasiosos, pero en todo caso referidos a legitimación de capitales. Bueno, equis, cualquier cantidad de pretextos, pero allí no figura asalto al sentinela, ni porte armas de guerra. Ninguna de las cosas que inventan, que suelen inventar para justificar malamente el procesamiento de un civil en tribunales militares. Esto probablemente sea consecuencia de la enérgica declaración que vio ayer en nuestro programa Feliciano Reina, quien advirtió que el procesamiento de estos defensores de derechos humanos en un tribunal militar llevaría en la presente circunstancia internacional que enfrenta el régimen un altísimo costo. Bueno, por la razón que sea, fueron presentados ante el Tribunal Cuarto de Control del Zulia y no como algunos temíamos ante una instancia militar, lo cual por cierto no le quita gravedad al atropello, ni mucho menos. Organizaciones nacionales y la comunidad internacional han rechazado la persecución a esta y otras organizaciones no gubernamentales. Exigieron además la liberación inmediata de los integrantes de Azul Positivo y la devolución de sus bienes e insumos que le fueron incautados. Azul Positivo ha asistido humanitariamente a sectores vulnerados por la pobreza, jóvenes y miembros de la comunidad LGTBI en el estado Zulia, específicamente aquellos afectados por el virus del VIH. El pasado 12 de enero, el programa venezolano de educación a acción en derechos humanos PROVEA denunció que cuatro miembros de la organización Azul Positivo fueron detenidos y trasladados a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIN. En efecto, la DGCIN intervino a la ONG para realizar presuntamente un procedimiento administrativo contra su trabajo humanitario, es decir, una Dirección de Contrainteligencia Militar interviniendo una ONG para hacer un procedimiento administrativo más extraño, por no decir ridículo, imposible. Estas calificaciones absurdas corresponden a la criminalización del programa de transferencia para alimentación llevadas a cabo por Azul Positivo, que buscaban beneficiar a las familias en situación de inseguridad alimentaria en San Francisco, Estado Zulia, dijo la activista zuliana Ana Manrique. Tras conocerse la noticia, el Comité de Derechos Humanos del Zulia, CODES, aseguró que la detención de los integrantes de Azul Positivo representa riesgos para la vida de las personas con VIH que atienden en el Zulia. Esto porque se deja sin protección a las familias en inseguridad alimentaria y a las comunidades beneficiarias de sus programas. Además, lamentó la criminalización de la labor humanitaria en el país mientras millones de personas en Venezuela sufren las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja. La organización instó a que el sistema humanitario internacional instalado en Venezuela se pronuncie ante el cierre de espacios para la asistencia, protección y alivio del sufrimiento humanitario. Bueno, esto es, repito, una noticia que no solamente es mala, es extremadamente grave. Yo quisiera destacar ante la atención de ustedes que aquí los afectados no son solamente los defensores de derechos humanos que están directamente agraviados por esta situación azul positivo dentro de los servicios que presta y dentro del mecanismo humanitario que es concertado por Naciones Unidas con actores venezolanos, incluyendo al Estado. Debo destacar, ACNUR, la oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, está en estrecho contacto, en estrecha relación con la gente de azul para prestar este apoyo que no se circuncribe a permitirle el acceso, a promover el acceso de las personas con VIH en el Estado Zulia, acceso al tratamiento, acceso a los medicamentos, sino que también apoyan alimentariamente a estas personas, a sus familias. ¿Por qué? Bueno, por una razón elemental. Ante esta severa enfermedad, si estas personas no cuentan con apoyo alimentario, sencillamente no son capaces de resistir ni siquiera el tratamiento, ni siquiera el medicamento, eso los hace sospechosos. El estar brindando apoyo, el estar brindando ayuda, sustento a venezolanos en situación de riesgo los hace sospechosos ante un régimen para el que la solidaridad es un delito. Es algo sencillamente terrible, es algo sencillamente inaceptable y, desgraciadamente, no se trata de un exabrupto puntual contra los amigos de Azul en Positivo. Es un patrón. Si ustedes recuerdan, la agresión perpetrada contra Alimenta la Solidaridad, una organización no gubernamental que, bueno, se encargaba de sencillamente dar alimento a los niños venezolanos y tenía más de 14 mil, creo, más de 12 mil comedores populares diseminados en 19 estados de la república. Si mal no recuerdo, bueno, hoy su directivo, su promotor, su fundador, Roberto Patiño, está en el exilio. Esa es la situación con Alimenta la Solidaridad y ese era el crimen que cometía Alimenta la Solidaridad. Dar alimento a niños en situación de vulnerabilidad por pobreza. Debo recordar también lo que ocurrió acá con nuestros amigos de Convite. Convite es una organización no gubernamental que se especializa en atender y defender y promover los derechos humanos de los adultos mayores. Esos mismos adultos mayores que este régimen ha dejado prácticamente en la indigencia porque hoy aquellos que tienen el supuesto privilegio de una pensión cobran por concepto de esa pensión menos de dos dólares mensuales. ¡Mensuales! Y a esos adultos mayores precisamente está dirigida la acción de Convite para apoyarlos, para estimularlos, para permitirles acceso a medicinas y a veces incluso alimentos. ¿Entiendes? Entonces, bueno, agredieron a Alimenta la Solidaridad, agredieron a Convite, agredieron a Acción Solidaria, que es también una organización que está con sede en Caracas, fundada por Feliciano Reina, que nació para atender y apoyar a las personas con VIH y en la actualidad apoya a muchísimas personas que sufren diferentes patologías en el marco de la emergencia humanitaria compleja que estamos atravesando. Algo parecido también hicieron con los amigos de Prepara Familia. Prepara Familia es una ONG que apoya a las madres, a los niños del Hospital de Niños JM de los Ríos. A ellos tuvieron el valor, tuvieron el descaro, estos tipos, de agredirlos, de invadirlos, de amenazarlos. ¿Me entiendes? Entonces, entiéndase, compréndase en toda su extrema gravedad lo que estamos diciendo. Esta es una agresión brutal contra los más pobres, contra los más enfermos, contra los más desvalidos. Eso es lo que estamos viendo, literal. Ni lavan, ni prestan la batea, ni atienden, ni apoyan, ni ayudan, ni asisten, ni permiten que estos sectores de la población en extrema vulnerabilidad sean atendidos por personas que, por diseño, por vocación, por pasión, por compromiso, han hecho de la defensa de esos derechos humanos su proyecto de vida. Nuestra palabra es solidaridad con los amigos de Azulet Positivo y sumamos nuestra voz a todos los que han repudiado dentro y fuera del país esta escalada contra los defensores de derechos humanos.